Yo también, mi amor, vas a estar bien, vas a estar bien. Nuestras oraciones van contigo, mi amor. Papi, si lleva abrigo, abrigo todo. Ya esta vez al marzo de miércoles. Vamos a hacer bulla, mi amor, no queda más. Pero obviamente no queda más, mi amor. Ya, la presento. Perfecto, perfecto. Ya, mi amor, ya. Yo también, mi hijo. Papi, ¿dónde está, papi? Papi, ¿dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias!